Estamos ahora con José, que es el responsable de marketing de Nox Noctis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar sobre tu juego, Dunod Open? Bueno, Dunod Open es un juego que se lanza el 25 de noviembre, se lanza ya, y es un escape room de terror en el cual creemos que hemos conseguido una muy buena ambientación, muy opresiva, y además contamos con un factor aleatorio que lo va a permitir hacer muy rejugable. Y bueno, pues ya el resto depende de vosotros, de la opinión de los jugadores, que nos digáis si os ha gustado o no. Nos comentas que se lanza el 25 de noviembre, depende de cuándo estáis escuchando esto, puede que ya esté disponible, así que id a buscarlo. Nos comentas que tiene un ambiente opresivo realmente, un juego de terror, claro. Eso es, nosotros cuando desde un primer momento quisimos que tuviera una atmósfera clave, o sea, en un juego de terror no solo te tienes que apoyar en el gameplay, tienes que apoyarte en esa ambientación, en esos sonidos, en esa música, en esos visuales que te van a definir tu juego. Entonces en eso fue un punto en el que incidimos mucho desde la dirección creativa para que fuera algo que realmente aterrase, o sea, que no solo esperases un Scare Jump, sino que siempre vivieras con la sensación de que algo puede salir desde una esquina y darte un susto de muerte. Un juego de terror ambiental, vaya. Y os habéis inspirado, puede que en alguna otra industria, como por ejemplo la del cine, para hacer el juego. Sí, sí, por supuesto. Tanto en el cine como en la literatura, como en los propios videojuegos, tenemos enormes fuentes de inspiración. O sea, es nuestro primer juego y teníamos claro a qué mercado dirigirnos, por lo tanto, toda la referencia, por ejemplo, de Resident Evil 7, que fue un juego que realmente nos marcó muchísimo, y dijimos, creemos que podemos hacer algo no mejor, no tal, pero sí diferente y con nuestro propio estilo. Porque nosotros no tenemos los valores de producción de nuestro Capcom. Entonces lo que quisimos es, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a hacerlo algo pequeño y hacerlo bien. Esas fueron un poco las claves con las que dimos este paso y que empezó siendo algo muy chiquitito, pero luego fue creciendo hasta el punto de que casi se nos va de las manos, pero finalmente ya estamos en la recta final y preparados para el lanzamiento. De la industria de los videojuegos me mencionabas Resident Evil, pero me has mencionado también la industria cinemática y la literaria. ¿De qué obras os habéis inspirado? Mira, por ejemplo, hay una película de 1986, si mal no recuerdo, que es House, una casa alucinante. Eso nos permitió tener una idea de cómo hacer una casa victoriana y darle todo el enfoque de terror, de algo aparentemente cotidiano que fuera realmente aterrador en sí mismo. Luego tenemos obras literarias, por ejemplo, Stephen King nos ha inspirado muchísimo, tenemos el Salem Slot, tenemos también a Lovecraft, que también es una fuente que quizás ahí sí que nos inspira. Grandes autores. Claro, a Lovecraft no podíamos llevar ese imaginario suyo a hacer algo en un videojuego porque creemos que es algo primigenio, es algo muy difícil de llevar a un videojuego, pero sí que crear esa atmósfera que él hacía en Nueva Inglaterra, nosotros la hemos llevado a Burkittsville, en el estado de Maryland, justo a los pies del bosque de la bruja de Blair. Es donde sucede esta aventura, en un caserón que hemos inventado y que hemos querido que fuera lo más terrorífico posible. Blair Witch, que si no me equivoco es una figura bastante importante en el ámbito literario. Más allá del sitio en el que se ambienta, cuéntanos sobre el lore del juego. Bueno, el lore del juego, sin ánimo de querer revelar mucho, porque lo que... Para hacer spoiler. Claro, sí, sin ánimo de querer hacer spoiler, tú vas a ser, encarnas el protagonista, es un reputado zoologo que por algún motivo queda atrapado en una versión distorsionada de su propia casa. Pero hemos querido también cuidar ese lore, porque tiene, realmente la historia tiene mucho de lo que se enriquece, es decir, esta persona tiene una esposa que es una escritora de novelas de terror que viene del Este, de Europa del Este, con lo cual toda la mitología del Este, estamos hablando de Baba Yaga, estamos hablando de Esgroya, tiene influencia también en la cultura occidental, que es a donde enfocamos el juego. Entonces, claro, todo ese tipo de detalles, ya que nosotros contamos por suerte con Adrián Hernán, que es nuestro guionista, que es un escritor de novelas de terror, pues nos ha permitido generar una historia que pensamos que os va a gustar, porque tiene mucho más que lo que aparentemente se muestra en el propio juego. ¿Qué habéis hecho con el diseño artístico como tal para inducir ese ambiente de terror, esa sensación de terror constante? Bueno, pues yo creo que la respuesta más sencilla te la debería dar nuestro director, que es Mike Galeck. Mike Galeck es una persona que viene del mundo del cine y él, mejor que nadie, es el que ha sabido reflejar, él tenía muy clara la idea de lo que quería hacer y llevar a cabo en el juego. Y de esta manera, ya te digo, yo lo único que te puedo decir es que Mike tiene una mente, no te voy a decir retorcida y enferma, pero sí con la suficiente creatividad como para poder llevar a cabo él solo prácticamente todo el peso del 3D y de la dirección de arte de DUNOT Open. Pues si nos está escuchando Mike, desde aquí un saludo. No me despidas, Mike. Háblanos sobre el motor gráfico. Bueno, el motor gráfico es un Real Engine 4, aunque también las secuencias de vídeo hemos decidido, de cara a empezar a tocar nuevas herramientas para nuestro próximo proyecto, con un Real Engine 5. Pero vamos, el grueso del motor es UE4, que es un motor que, como bien sabéis, es muy versátil, es muy potente y es una herramienta, a fin de cuentas, que nos ha permitido llevar DUNOT Open a la realidad. Ya que me dices que hay proyectos nuevos, ¿qué me puedes comentar de ellos? ¿Qué me puedes likear de ellos? ¿Tenemos exclusiva? Pues me temo que no, porque me matan, pero si os gusta DUNOT Open, os prometemos algo que va a ser mejor, más grande y que va a tener un giro terrorífico que, en principio, no hemos visto en muchos videojuegos. Y ya no digo más. Otro videojuego de terror. Bien, bien, bien. Háblanos sobre el nombre del juego. ¿Por qué DUNOT Open? Bueno, quizás esto debería plantearse un poco a nuestros orígenes. DUNOT Open nace como un proyecto que hicimos por una compañía de móviles que se empezaba a toquetear la realidad virtual y creamos una cabaña terrorífica que lo que tenías era que abrir la puerta. Pero nos cancelaron ese proyecto. Entonces ya no podíamos abrir la puerta. De ahí nos dijeron prácticamente DUNOT Open y dijimos, ahora vamos a hacer un videojuego. Y se va a llamar así. Y se va a llamar así y aquí estamos. ¿Y por qué el nombre del estudio, Nox Noctis? Bueno, Nox Noctis también tiene una historia bastante divertida porque nosotros en principio planteamos el nombre del estudio como Unreality. Que era un poco la mezcla entre Unreal y Unity. Pero se ve que grandes empresas no les gusta que usemos palabras que se parezcan a sus productos. Y nos avisaron muy amablemente de que cambiáramos el nombre del estudio. Entonces, bueno, como ya estábamos en esa época con el juego más maduro y nos queríamos enfocar, ya teníamos claro que íbamos a género de terror. Pues dijimos, Nox Noctis, que viene del latín y quiere decir algo así como noche nocturna. O sea, como negro oscuro. Vamos a lo más oscuro que podamos representar. Pues teniendo en cuenta que si estáis viendo esto a partir del 25 de noviembre ya se habrá lanzado el videojuego y si no le quedará muy, muy poquito. Te voy a dar un minuto ahora a cámara para que le vendas tu juego al público. Bueno, pues yo os recomendaría ante todo que probéis DUNOT Open. Tenéis una demo en Steam con la que vais a ver las mecánicas de juego. Vais a poder ver si no conseguís superar la demo que al volver a intentarlo el orden de los puzles va a cambiar con lo cual ya os puede dar una idea de todo el juego en qué va a consistir. No vais a poder pasaros el juego viendo la resolución de los puzles por YouTube. Eso tenedlo muy en cuenta porque van a ser completamente diferentes. Y al final, si queréis pasar un mal rato y llevaros unos buenos sustos mientras tratáis de descubrir qué es lo que ocurre en la mansión de Judith, por favor, comprad DUNOT Open o si no, añadidlo a vuestra lista de deseos y ya lo compraréis. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José. Nada, muchas gracias a ti, Gaiska. Un placer.